¡Hola mis guerreros! ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca del Cap 91 que la verdad me confunde, me intriga y me alegra. ¿Esto por qué? Porque al final del video nos habla acerca de que el papú de Majin Buu se quedará dormido por dos meses y que Niki y Lini, Númer 18 van a participar. No sé si me estoy equivocando. Y espero no hacerlo. Pero bueno, aún no sabemos la verdadera razón por qué Trillín y Lini 18 no van a participar. Pero dime tú. ¿Cuándo darías por ver pelear junto a Trons de futuro a Cell y a Freezer en el torneo? En vez de los tres que se hacen de rogar. La verdad quisiera que se hiciera realidad. Así se armaría un equipo imparable. Pero bueno mis guerreros soñar no cuesta nada. Bueno si les gustó el video suscríbanse y dale like. Y si no estás suscrito pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones y recuerda que haré una parodia a hacer del Capitulo 91. Bueno mis guerreros hasta el próximo video.